Los ladrones madrugan a robar, es la frase que con mucha indignación dijo ante nuestras cámaras la señora Elsa Santos, quien desde muy temprano acude todos los días a vender frutas en su puesto en el mercado municipal de Santo Domingo. Sostiene que la inseguridad ha ganado terreno y que a diario se suscitan robos. Esta situación ha perjudicado en sus ventas del día. Se bajan las ventas, los clientes ya no quieren venir, no quieren salir, se bajan las ventas. Así es mi señor. ¿Ustedes se sienten inseguros al momento de traer también sus productos y venir a tempranas horas de la mañana? Sí, estamos inseguros porque los ladrones andan desde madrugada. En el sitio tan solo hay tres guardias que custodian el lugar. Los comerciantes de este centro de abastos consideran que son pocos en comparación a los puestos comerciales que hay en todo el sitio, sumado a ello la segunda planta en la que también deben hacer rondas de supervisión. Solicitan a las autoridades que destinen más recursos para que aumente el personal de seguridad y de esa forma haya más protección y tranquilidad para los clientes al momento de que vayan a hacer sus compras. Un día hubo un auto delictivo, la verdad, los guardias lo cogieron, le dieron con los toletes, por ahí le dieron lo que más pudieron y ahí se fue el ladrón. La verdad, cuando hay problemas grandes llaman a los de seguridad del municipio, a veces vienen, a veces no vienen. Los pasillos del mercado son usados por los antisociales como un atajo de escape. Una vez cometidos, los robos huyen por allí. Señalan que cuando se presenta una situación así, llaman al ECU 911 para que envíen un patrullero de la Policía Nacional, pero nunca llegan. Nosotros estamos aquí a la suerte de que nos puede pasar algo porque no se sabe si vendrán algún rato armados y nos hacen algo, pero la verdad, por eso le digo que necesitamos más seguridad, porque ahorita hay mucha delincuencia, hay, o sea, tanta cosa. Usted sabe cómo están, qué vacunas, qué tanta cosa. Otra situación que afecta a las ventas de los comerciantes son los vendedores ambulantes que se sitúan en los exteriores de la plaza comercial. El comercio informal es otra de las actividades que afecta a los comerciantes del mercado municipal. Exigen a las autoridades del cantón que regularicen esas actividades, pues eso también fomenta la inseguridad y que sus ventas bajen. La inseguridad y el comercio informal son dos problemáticas que aquejan a los comerciantes del mercado municipal. Han solicitado en múltiples ocasiones a la municipalidad de Santo Domingo que atiendan estos pedidos, pero aseguran sentirse ignorados.